El cofundador del acabado Podemos, Juan Carlos Monedero, ha hecho público un temor que en los círculos más cercanos a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se lleva comentando desde hace semanas un posible nuevo tamayazo. Dirigentes del Partido Socialista no están de acuerdo con el pacto que Pedro Sánchez quiere hacer con Junts. Consideran que es pan para hoy y hambre para mañana, porque podrá gobernar, pero destrozará el partido, ya que los españoles difícilmente podrán borrar cómo se hizo una nueva ley de amnistía para los delincuentes catalanes que no solo atacaron el orden constitucional, sino que utilizaron dinero público para sufragar sus caprichos secesionistas. Juan Carlos Monedero se hacía eco de esto y además lloriqueaba porque el rey no había elegido a Pedro Sánchez para ser candidato a la investidura. Es muy posible que el Partido Popular intente un tamayazo, de ahí salió Esperanza Aguirre, pero si el rey pide a Fijo que intente la investidura es porque lo refrenda el Partido Popular y el Partido Socialista. Si la presidenta del Congreso no lo haría. En esta jugada van juntos el monarca, el bipartidismo y satélites. De esta forma confirma esas informaciones que hay sobre el pánico a un nuevo tamayazo histórico de Pedro Sánchez. Y es que la cosa está tan ajustada que si el Partido Popular convence a un solo diputado socialista para no votar a favor de su investidura, obligaría a Pedro Sánchez a ir a un a unas nuevas elecciones generales. Hay mucho en juego y el presidente en funciones lo sabe. Es por eso que se está encargando de tener a buen recaudo a sus diputados antes de que llegue el momento de su investidura. La realidad es que un nuevo tamayazo demostraría que dentro del Partido Socialista todavía queda algo de sentido de Estado, ya que lo más justo sería acudir a unas nuevas elecciones generales, donde sean los ciudadanos quienes elijan quién quiere que sea su presidente, y evitar una subasta a cambio de poderes. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.